Bueno, la industria alimentaria, como bien sabemos, en los últimos años ha experimentado muchas transformaciones. Somos miles de millones en la tierra y supuestamente hay que alimentarnos, ¿verdad? Hay que alimentarnos, supuestamente no hay que hacerlo, eso es un hecho. Sin embargo, lo que se dice, hay que darle comida a todo el mundo y que, bueno, es necesario que se produzcan modificaciones en alimentos como el maíz, que ya tenemos semillas transgénicas, o sea, genéticamente modificadas. Y también, incluso, para acelerar procesos como la polinización, pues hay abejas robóticas, que tiene, por ejemplo, la misma empresa que experimentó con este tema de las semillas de maíz transgénica, que es Monsanto, y ya se está hablando, ayer estuve aquí en una conversación, estaba en medio de una conversación, entonces yo quiero ya que me vayan explicando, porque, verdad, no tengo todos los detalles, de esto de pollo artificial. ¿Qué es eso del pollo artificial, Mario Herrera? Bueno, esto es una creación de carne, ¿no?, de pollo, a través de laboratorio, utilizando células de pollo. ¿Tú sabes qué? Dicen los CEOs, son dos empresas, una se llama Good Meat, como carne buena, y la otra se llama Upside, se llama. Son dos empresas que están elaborando este tipo de producto, que son carnes de pollo elaboradas a través de células de este animal en laboratorio. ¿Cuál es la particularidad? Que ellos producen una especie de homúnculo, ¿verdad?, que solamente produce la carne del pollo, sin los desperdicios en el tema de la producción cárnica, ¿no? No tiene patas, no tiene tripas, no tiene plumas, nada. Solamente la carne del pollo en el laboratorio. Pechuga ahí. Sí, pechuga pura, carne pura, proteína. Pechuga sin pecho. Que mucha gente empezó a compararla con el tema de la carne de soja, pero sabe que la carne de soja es una imitación, imita el sabor, la textura, pero no tiene proteínas animales. Eso no es carne. Exacto. Esta sí es carne. Inclusive, como es un homúnculo, la de soja no es carne. Eso es soja. Eso es soja, correcto. Tiene la textura, el sabor, pero no tiene proteína de animal. Esta es totalmente de animal, hecha en laboratorio. Si no tuvo rostro, no es carne. Inclusive, no, porque de carne no tiene rostro. Pero, inclusive, lo que hacen estas dos compañías, que según ellos, son insucios, ya obtuvieron el permiso de la FDA para distribuir su carne, es que producen esta masa en el laboratorio de carne de pollo y luego las cortan en lonjas que se parecen a los cortes de pechuga. Para que sea más, porque imagínate que pechuga a la plancha sea redonda. Y que te manden una banda con una vela cuadrada. Sí, exactamente. Pechuga. O sea, aunque de ser más pechuga, ellos estéticamente, estas dos empresas que son de carne de comida, esta carne producida en laboratorio, las longean como si fueran lonjas de pechuga y así las están distribuyendo. Ya fueron autorizadas por la FDA como sustituto de la carne que viene del sacrificio del pollo. Eso plantea diferentes situaciones económicas, de nutrición, éticos a nivel mundial, porque estamos hablando de que puede ser una salida para no sacrificar más animales. Uno. Dos. Impacta económicamente porque tú no necesitas grandes granjas de pollo para producir equis cantidad de carne, porque tú lo estás haciendo a través de un laboratorio. Y tres. Impacta económicamente también en el sector laboral, porque ya pasamos de un granjero de pollo a un laboratorio, a un médico que te va a producir esta carne de pollo. Y, pero, lo que sí es cierto es el tema económico-empresarial, porque fíjense que aunque la FDA lo aprueba, quienes están sustentando, promoviendo o desarrollando este tipo, este modelo de carne, son dos empresas que tienen que ver con la industria del comercio de la comida. Totalmente, algo totalmente económico, comercial. Good Meat, ¿verdad? Y la otra se llama Upside Foods. Son dos empresas de venta de comida. ¿Me entiendes? Entonces, estas dos empresas fueron las que promovieron esto para tener ellos el producto final que necesitan, o sea, la pechuga de pollo, sin el proceso de sacrificio del pollo, limpiar el pollo, cortar el pollo, y todo eso que le encarece o le dificulta el acceso a este tipo de carne para ellos venderlos en sus menús. Entonces, ahí viene el debate que para mí es lo más interesante. ¿Qué es para mí lo más interesante de esto? Lo más interesante para mí de esto es el tema de lo genuino. Y yo pongo como ejemplo algo similar que pasó con los sabores. Aquí todos conocemos los sabores artificiales. ¿Quién nos ha bebido un vaso de jugo concentrado de China? Todo el mundo. Ahora. De naranja. De naranja. Naranjas valencianas. Y cuando tú te la sirves, ¿en qué la pruebas? Ah, jugo de naranja. Inclusive te distingues la marca. Ahora, el que me diga a mí que ese jugo de naranja sabe naranja es que nunca se ha comido naranja en su vida. ¿Verdad? Al igual que el sabor del guineo. Tú ves el sabor del guineo y cuando tú... Ah, tú sabes a guineo. Un guineo artificial. Pero cuando tú comes un guineo o una batalla de guineo, tú sabes que el sabor es totalmente diferente. ¿Y a qué se debe esto? Principalmente. A que estos sabores son una fórmula, ¿verdad? De saborizante. Una fórmula química que te da ese sabor. Que se va acercando o que es muy parecido al sabor original que tú quieres imitar. Cuando se realizaron esos sabores que no están actualizados, hace décadas. Hace más de 50 años. Correcto. Se hicieron con el sabor del producto que tenían en ese entonces. Y con la evolución que ha tenido la agropecuaria, la industria de la producción de frutos. De allá hasta el día de hoy, con los fertilizantes, con las nuevas semillas. Tú sabes que lo hacen para que sea más grande. Y las modificaciones genéticas. El guineo de hoy no tiene el mismo sabor, ni siquiera la misma forma morfología que tenía hace 60 años. Ya no tiene semillas, por ejemplo. Es una de las cosas que más se notan. Correctamente. Hace 50 o 60 años tenía semillas. Y el guineo, y ya hoy no lo tienen. Exactamente. El hijo mío, tú lo dices, un hijo mío, no, porque el guineo tenía semillas. ¿Cómo así, papi? No relajes. El guineo nunca tenía semillas. Entonces, imagínese ha cambiado tanto morfológicamente que el sabor también ha cambiado. Por eso que tú ves que el sabor artificial en ese entonces se parecía. Pero hoy no, porque tenemos otro tipo de guineo. Entonces, ¿qué va a pasar con la carne? Dentro de 10, 15, 20 años vamos a tener una carne de pechuga, de pollo, hecha en laboratorio, que no va a saber a pechuga de pollo. Y lo más técnico para mí es que, por ejemplo, lo más básico del consumo, para finalizar, de la carne de pollo es que tiene otros nutrientes, aparte de la proteína, como la fibra y tal, que se dan por el hábitat donde se cría el pollo. Y el pollo, la carne de pollo absorbe otros nutrientes que son parte del hábitat natural en que se desenvuelve. Entonces, cuando tú lo haces en un laboratorio, que es eminentemente comercial, ¿cuánto de ese pollo dentro de 10 años va a ser realmente pollo? Y no otra sustancia, como por ejemplo, y pongo otro ejemplo aquí, de las papitas pringol, famosas, voy a decir con todo el nombre. ¿Qué porcentaje de las papitas pringol es papa? Un 15, un 20%. Los otros son otros químicos, el mismo maíz, ese transgénico. ¿Verdad? Imitando a la papa, porque es más fácil y maleable que la papa original, porque no hay forma que una papa coja esta forma que tiene la pringol. Bien. Nadie puede rebanar una tapa de esa manera. Y freírla y que se quede así. Delio. ¿Qué tú piensas, Delio? Bueno, yo estuve mencionando, en el transcurso de su discurso, mi pensamiento, pero ya que tú me preguntas. Vale. Yo sé de lo que están de acuerdo con las alternativas alimentarias, tomando en cuenta que somos más de 8 mil millones de bocas en el mundo que hay que alimentar y todos los días, lo ideal, que tres veces al día esas personas deberán comer. Entonces hay que buscar alternativas de fuente de alimentación. Ahora bien, si bien los animalistas van a estar celebrando que ya no habrá que matar pollo, sepan los animalistas desde ahora que la gallina y el pollo en sentido general se va a extinguir, porque como ya no es comercial y no sirve para ninguna otra cosa, entonces van a dejar de criarlo y se van a terminar. Y entonces pasarán a la historia como que una vez en la historia de la humanidad existió un animal llamado pollo. Luego se inventarán el de res, tendrán el mismo destino y cada animal de lo que se usan para alimentarse, que se crían en granjas, que sea reemplazado por una versión artificial, va a desaparecer porque ya no sería útil. El gallo sería el único que sería útil porque canta y sirve como despertador, pero ya todos tenemos un aparato de esto en el bolsillo con múltiple alarma que podemos marcar con precisión. Así que los animalistas, que si bien van a celebrar ahora, terminarán lamentándose. Acerca de lo del sabor del pollo, eso me recuerda a la película Matrix, cuando, no recuerdo ahora el personaje, creo que es Cypher, conversa en un restaurante y toca precisamente ese tema que realmente es algo muy filosófico. ¿A qué sabe esto? ¿Realmente este filete tan bueno, tan jugoso? Eso es una idea que tengo en mi cabeza. Pues al final la carne y la alimentación en sí terminará siendo una idea, a pesar de que si bien el capital es importante, bueno, el capital humano es el más importante de todos, pero siempre que hablamos de capital humano pensamos en la educación, pero antes de la educación tenemos que pensar en la alimentación. Así sea con una pastilla, con lo compuesto nutritivo que la persona tome para alimentarse, lo importante es que la alimentación sea la correcta y suficiente. El método que se usa, yo no voy a entrar en debate en ese sentido. Ahora sí debe ser siempre la alimentación correcta y suficiente. De otro modo, la humanidad estaría perdiendo el principal de sus capitales, que es el capital humano que inicia en la alimentación. Yo esto de las carnes artificiales lo veo como una evolución del proceso de alimentación, que el ser humano hace 200 años tomó la solución. La solución que era, recuerden ustedes que hace 200 años había una gran preocupación porque se pensaba que no iba a haber comida para alimentar la población existente y las proyecciones de población que habían eran alarmantes para los recursos que se tenían en ese momento. Se hablaba de un futuro apocalíptico en ese sentido, en el sentido alimentario, pero no contaban con la tecnología que el ser humano podía desarrollar en el tiempo y que la ha desarrollado. Empezaron a, mediante tecnologías, a elevar los niveles de producción. La industrialización. Pero eso trajo como consecuencia un efecto colateral, que es lo que más me preocupa ahora. Trajo muchísimas enfermedades. Entonces, ok, nos alimentaron con supuestamente comida, pero eso trajo enfermedades como la diabetes, hipertensión, que son de las principales causas de muerte en el mundo. ¿La sobrealimentación? ¿No está jodiendo? La sobrealimentación también. Eso de que, bueno, ya tienen, pasamos de tener poca comida, mucha comida de mala calidad y a comer, entonces, a cualquier hora. Esos son los efectos colaterales. Ahora, esto de la carne artificial es la evolución, porque ahora sí hay un problema del asunto de los terrenos que se están utilizando para sembrar, del efecto al medio ambiente que producen la ganadería. ¿Pero positivos o negativos? Son negativos. No. No, no, los efectos que produce la ganadería al medio ambiente son negativos. Eso está comprobado. Claro que sí. Solamente con los peos de las vacas, nada más, que eso parece una tontería, pero afecta mucho. Y la vaca, antes de que se inventara la ganadería, no tenía flatulencia. Perdón, pero eran pocas. No, no eran pocas. Eran manadas enormes que corrían por los prados libremente. Ahora hay más. Ahora hay más. Porque todo el mundo... Ahora hay más, porque hay más millones de personas. Delio, por favor. Y ahora se come... Mucha gente tiene acceso a comer carne. Hoy en día la gente come más, pero antes... Se reproducían y vivían libremente. Antes, ¿cómo pueden ser más ahora? Que cuando eran libres y no tenían ningún control ni despedadores... No, sencillamente eran menos. Ya. Sencillamente eran mucho menos antes. Sí, claro, claro. Ahora son mucho más. Claro, claro. Hay 8 mil millones de personas... Eso me parece una teoría de esta conspiranoica de los... No, no, no. Eso recuerda... Señores, apoyando a Maracayo... De los ecologistas, porque ¿quién estaba ahí para contar cuánta vaca viene? Apoyando a Maracayo, hace 100 años, solamente te ha alimentado el 4% de la población mundial. Pero y eso hay que explicarlo, Mario Herrera. Sí, pero parece que no. No, no. Y la vaca solamente tiene 100 años existiendo. Muy bien. No. Delio, entonces... Señores, pero hace miles de años habían vacas. Muy bien. Y estaban en la... Y no dañaron el planeta con tu flatulencia. Hay un problema medioambiental con este asunto de... De la ganadería. De la ganadería. Y de la ganadería y de la agricultura también, porque se utiliza mucha tierra, ¿me entiendes? Para la agricultura. Especialmente para el maíz en Estados Unidos, que parece que el maíz está invadiendo. Hay decenas de pobladores que han sido desalojados solamente para sembrar maíz. Sí, porque necesitan mucho espacio y un ambiente especial para la producción de maíz. Y productores que han sido obligados a abandonar cultivos, otros cultivos que ellos tenían, para adoptar el maíz. Y la empresa Monsanto se encargó de esa vaina. Es por la demanda. De liquidarlos. Es una demanda importante del maíz. Ese es el nuevo problema que tenemos ahora. Antes era el problema de que no tenemos cómo alimentar a tanta gente. Ahora, este es el nuevo problema. Y que una de las soluciones, y por eso digo que esto de carne virtual es la evolución, esta es la solución. Aparentemente que no están ofreciendo. Pero, ¿qué efecto colateral puede tener esto? Más positivo que negativo. ¿Cuáles son las nuevas enfermedades que pueden cultivar esto? Si se llevan los controles, ninguna. Si se llevan los controles, ninguna. Porque son cultivados en ambientes estériles. Estos son cultivados en tanques. En tanques. Se dudan las madres. Absolutamente controlados. Que hay que alimentar. Que hay que alimentar. ¿Con qué la van a alimentar? Con los nutrientes necesarios para que se reproduzca de la forma más conveniente. ¿La van a alimentar? ¿Es el problema? Bien. Ahí es donde me... Yo entiendo Maracayo, ahí es donde me viene el problema. Que el comercio y la vorágine de la comercialización, al final, no le va a interesar que eso sea realmente productivo. Sino que se venda y que se coma. Entonces, bueno, ¿hasta dónde la FDA me permite a mí yo meterle a eso cosas que no sean...? Ese es el punto importante. La FDA no es confiable. La FDA no es confiable. Primero, ¿con qué lo van a alimentar? Segundo, yo no soy... No tengo todos los datos, pero eso deben meterle hormonas en crecimiento. ¿Por qué? Para que se se oye rápido. Se lo van al pollo y no se lo van a dar. Porque el pollo biógicamente... Y aceleran el proceso de vida. Biológicamente... Él no va a tener glándulas, así que no puede producir su propia hormona. Biológicamente el pollo de forma natural crece. Ahora, esto yo no sé qué vaina química le van a hacer para que crezca. Y eso, ¿qué efecto puede tener en nuestra salud? ¿Tú me entiendes? No, pero... Pero independientemente de eso, ¿cuál es mi opinión con tu inquietud? Los antibióticos... Vamos a ver. En biología, los antibióticos, por ejemplo, que tienen que meterle a esa vaina. Porque el pollo crece y naturalmente las bacterias son eliminadas. El pollo tiene, como todos, eliminamos las bacterias malas. Ahora, eso, el hombre tiene que meterle a unos antibióticos que eliminen las bacterias que van a nacer, que van a crecer en esas células madres. Sí. ¿Qué efecto puede tener eso en nosotros? La FDA lo investigó, hermano. ¿La quién? Sí, escúchame. No, la FDA no es confiable. Escúchame, escúchame, escúchame. Ahora mismo, en el ciclo vendido, nos recuerda cómo se ha invertido la situación de la hambruna, ¿no? Y de la expectativa de vida con relación a hace 100 años. No hace mucho, hace poco. A ese 100 años, la expectativa de vida era 50 años, 60 años. El que llegaba a los 60 era un viejito chochando. A los 40 años era un anciano. Era un anciano. Entonces, ¿qué hay que decir eso? Que en términos globales, el balance es más positivo que negativo. Con la industrialización. Porque al final, en términos prácticos, en el momento, se necesitaba eliminar el hambre. ¿Verdad? Independientemente de la calidad. Era peor el hambre. Porque con el hambre tú te morías en tres meses. Ahora, con comida de mala calidad, tú te morías en 30 años. O sea, primero eliminemos el hambre. Y con comida de mala calidad, vamos trabajando la calidad del insumo. ¿Verdad? De lo que tú comes. Entonces, si el balance ahora es positivo, y la gente tiene mayor expectativa de vida, y la gente ahora, la falta de alimentación no es su prioridad como nosotros, del ser humano como especie. El hambre no es la prioridad de la especie humana. Ya. Y eso pasó. Ahora que estamos buscando lo que tú señalas ahora, calidad en la alimentación. Y yo entiendo que la tecnología y los avances científicos nos dan la capacidad de nosotros sacarle el mejor provecho a los productos de alimentación que podemos producir a nivel biológico. ¿Por qué? Porque de las cosas malas, por ejemplo, que tiene la carne de res, que es buenísima, riquísima, sabrosa, pero tiene, tú sabes que la carne roja es muy perjudicial en términos generales. Por las toxinas. Correcto. Entonces, ¿cómo tú puedes modificar eso biológicamente para tener ese sabor, ese disfrute que tiene el ser humano y esa facilidad de la alimentación, de la variación de la alimentación y lo que implica eso en la alimentación diaria, sin tener todo lo negativo que te puede traer tú alimentarte de ese tipo de carne? Entonces, tú puedes, como especie, crear una nueva carne de res, como se está haciendo esta de pollo, que te sostenga eso que tú prefieres, eso que tú gustas de la carne de res, evitando la producción masiva de vacunas, como tú bien dices, que afecta el calentamiento global y con la fratulencia, porque ya tú no vas a tener eso. Algo completamente inventado. Porque tú vas a tener tanques de laboratorio con carne, ¿me entiendes? O sea, y eso te puede llevar a nosotros como especie a tener una alimentación, unos alimentos menos dañinos que lo que tenemos ahora de manera natural. Porque, por ejemplo, el problema que tenemos ahora con la aplicación de la industrialización y la tecnología y el acceso, ¿no? Es el expertise. Fíjate que cuando tú vas a una plantación que tiene que pasar algunos controles de calidad para poder vender un aguacate, una piña. Aquí está el tema de la capacidad que tiene ese productor de mantener sana esa producción que hace. ¿Cuál es fertilizante lo usa? Si lo usa adecuadamente, si lo usa periódicamente o no. ¿Qué tipo de agua utiliza? Entonces, ese comerciante no es un campesino que sembró semillas, está echando agua, le echa fertilizante y después des cosecha y sale a vender. Ahora, estamos hablando de que unos científicos, unos profesionales, capacitados son los que se van a encargar ahora de producirte. ¿Tú me entiendes? O sea, el nivel que está. ¿Qué entusiasta? Ahí lo que hay que meterle, el tema ético. Lo que tú hablas del tema ético. ¿Ético? Claro, el tema ético de si se van a prestar esos expertos científicos que te van a producir la carne ahora, en lugar de productores avícolas, carnívoros, cárnicos, lo van a hacer ahora especialistas, científicos. Ahora, ese científico le va a tener la ética o la falta de ética de agarrar la carne y le darte la con petróleo y plástico para venderte y sacarle dinero y que tú te jodas. Es otra cosa, ¿verdad? Pero no es que no tenemos la capacidad de hacerlo mejor de lo que tenemos. No, la capacidad de hacerlo mejor la tenemos. Lo único que no lo hemos hecho nunca. No, no lo hemos hecho. ¿Entiendes? No, no, no. Por eso empecé con el balance. Tú dices que no lo hemos hecho nunca y yo no estoy de acuerdo contigo. Repito, hace 100 años el mundo se moría de hambre. Hace 100 años. Hace 100 años. Calcula para atrás. Hace 100 años atrás. Ahora, aquí había un problema de la humanidad de muriéndose a gente de hambre, por Dios. En 1923 había gente muriendo de hambre en todas partes del mundo. Coño, y ya hoy ese no es el problema. Ya hoy ese no es el problema. El problema que tú tienes ahora no es que te falta un pan, que te falta un pollo. No, el problema es la obesidad. Ahora es la obesidad el problema. Que me da colesterol, que yo me salto de carne, eso me enferma. La calidad de vida, además. Claro, pero qué bueno que tenemos esa preocupación. Esto es el balance positivo. Lo importante aquí es vigilar que la capacidad nutricional de esa carne sea la correcta y la suficiente para que cuando la gente coma lo que sea que esté comiendo, alimente y que no tenga problemas de salud. Ustedes están viendo que todavía en la etiqueta de información nutritiva, de información de nutrientes, en todos los productos, lo siguen haciendo de forma minúscula, o sea, de forma microscópica. Para que la gente ni se anime a leer. Además, que todo el mundo de esta generación está ciega. Nadie puede leer esa vaina. Incluso, las fechas de vencimiento. Y el viejo truco de ponerle el nombre. Las siguen poniendo borrosas. O sea, adrede. Y tú me estás diciendo, tú estás diciendo que no. Y él te está diciendo, no, lo que hay que velar, que se haga. Sí, no, pero que es de eso que se trata. ¿Y cómo lo hacemos? Porque quien pone la etiqueta es un empleado de la misma fábrica. O sea, hay que vigilar que lo que hay dentro sea lo mismo que tener la etiqueta. Kevin, ¿tú prefieres vivir ahora con esa deficiencia, que tienen mucha azúcar los productos vainas, o hace 100 años que tú tenías que salir a matarte a machetazo con el vecino tuyo maracayo que veía a 10 kilómetros para robarle las patas del caballo de él para cometerla? ¿Cómo tú prefieres? Eso no pasaba. ¿Ah, que no pasaba? Sí, pasaba. Ah, que no pasaba. Es la razón por la que se crearon ejércitos. ¿Tú crees que a Tila y los sumos llenaban negociados? Yo lo que quiero es comer comida de verdad. Es lo que yo quiero. ¿Eh? Comer comida de verdad. Pero ¿cómo te dije? ¿Ahora o hace 200 años? Ese millonario. ¿Dónde estamos mejor? Ese millonario. No, no, ni siquiera. Vas a tener que cultivarlo tú mismo. Para comer bien hay que sembrar. Vas a tener que sembrar lo tú si tú quieres comer comida de verdad. Seguiré comiendo mi pringuez de plástico. ¿Eh? Seguiré comiendo mi pringuez de plástico entonces. No tengo opción. No, tú, pero elige. Ten valor, elige. ¿Tú prefieres ahora o hace 200 años? Lo que tengo es la capacidad de elegir cuál es menos mentira. No, 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 no. ¿Dónde tú entiendes que tienes mejor oportunidad para tú alimentarte como tú quisieras? ¿Ahora o hace 200 años? No, claro, la cosa ha avanzado. No me dé vuelta. Havanzado, Mario. Ahora o hace 200. Escoge arco y flecha o pedir un delivery. Avanzado. Pero, pero, pero lo que hay que decirme, en pos de la ganancia, en pos de la ganancia. Un machete y tirame un tipo de alco y flecha o delivery. ¿Qué forma de alimentación? Un picafiel. Tráeme dos kilos de picafiel. O arrancar con un alco y flecha más de un venado. ¿Qué tú prefieres? Habla claro. No, comeme la carne que se comían los wasi gil, por ejemplo. Eso es lo que yo prefiero. Uno es un producto del capitalismo. Uno no puede pensar de que uno va a sentirse bien 200 años. Pero estamos bien aquí. Si uno come cinco, seis veces al día y uno... Pero todavía, pero todavía se está muriendo de hambre en África y miles de gente. Sí, pero probablemente una planta de producción de pollo como esa en África podría resolver en gran manera el problema del hambre. Ese porcentaje, estamos hablando que antes la alimentación estaba concentrada en un 4% de la población mundial. Ahora, ese 4% que está pasando hambre. Y sabemos que podemos hacerlo mejor. Señores, esto es La Quinta Pata. Mario Herrera, José Maracayo, Deilo Medina, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso.